Bravo! 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 Te lo fai girar, te lo fai girar, come fossi una bamboda. Voglio butti giù, voglio butti giù, come fossi una bamboda. No te acuerdas cuando yo, cuando estoy muy triste y cero, pues, cero piensas en ti. Oh muchacho, no, tu no conseguirás. Eh, yo sigo más, de que te puedas currar. Eh, no, eh, no. ¡Gracias! Para ti es hoy, para ti es zombie. No quiero estar, no quiero estar No quiero estar, no quiero estar Seramente una bambela Senti i fatti